Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Educación, política, son los temas que abordamos hoy con un destacado hombre de la academia, doctor Nelson Ávila, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, querido amigo, muchas gracias, Chendo, por invitarnos. Todo diríamos en proceso, no bien porque nuestra nación lamentablemente se encuentra en caos desde hace mucho tiempo y hay necesidad de reconstruir la nación como debe ser, con compromiso por la nación, con conocimiento, formación, pero sobre todo con visión. ¿Cuántas horas duerme, doctor? Sobre todo usted que es un estudioso, que es un docente a nivel de doctorado y maestría, revisando números de cómo está, no la economía nuestra, el mundo, porque está muy, muy complejo. Yo trato de ser un economista geoeconómico en el sentido de conocer cómo funciona la economía, sobre todo en países dominantes a nivel mundial, China, que ya se calcula que tiene como nación la mayor producción nacional, mucho más que los Estados Unidos, por el hecho de superar en casi cinco veces la población estadounidense y en consecuencia la población también económicamente activa, en el caso de los Estados Unidos, países europeos, y no digamos nuestra América Latina y el Caribe. Y sí, duermo mucho menos del promedio, duermo entre tres horas y media y cuatro horas aproximadamente. ¿Qué le preocupa de las economías globales? Usted me menciona China, la Unión Europea y los países de la región. Yo le voy a agregar una nación que está proyectando cambios y transformaciones a todo nivel, la India. Es más, se está advirtiendo que va a ser el país más polado del mundo, pronto, si es que ya no lo es. Bueno, es que la India es, en realidad, después de China, con 1.450 millones aproximadamente de personas, la India anda por esa cifra, tiene Pakistán con casi 800 millones, entre estos tres países que le acabo de mencionar, entre los tres le hacen a usted 3.400 millones aproximadamente de población a nivel mundial, sobre la base de 7.000 y fracción de millones, eso significa casi la mitad de la población en estos tres países. Y lo que me preocupa, perdón, lo que me preocupa, en realidad, como usted dice, es que tanto los modelos económicos como los modelos políticos no funcionan a nivel mundial. El Papa Francisco, me gusta precisamente las últimas dos encíclicas de él, laudato si, aproximadamente hace como tres años, tres, cuatro años, y el siguiente que es Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, en donde plantea, en realidad, que hay necesidad de modificar los modelos económicos y modelos políticos. Y tiene toda la razón, los economistas sabemos que 80 de cada 100 seres humanos viven en pobreza, medida la pobreza como el equivalente a un dólar per cápita diario. Esto significa, en una sociedad como la hondureña, en donde la familia nuclear son cuatro personas, si ingresa a esa familia un dólar por cabeza, o sea, cuatro dólares diarios, lo saca la pobreza. Eso significa 100 lempiras para una familia de cuatro, eso es imposible. ¿Pero por qué lo hacen? Eso es un mecanismo que ha usado de medición el Banco Mundial a nivel mundial, pero en algunos países eso es irracional. Porque si pusiesen que para sacar de la pobreza se requieren, por decir algo, 20 dólares per cápita diario, bueno, aún así eso no es mucho, son 80 dólares en Honduras por familia día, pero eso no lo saca de la pobreza. Siempre tendría problemas con respecto al pago de su vivienda, que normalmente debería ser un tercio del ingreso, tendría problemas para recibir educación de calidad, salud de calidad y no digamos alimentos de calidad. Doctor Avila, hay otra enorme preocupación con todo lo que se está manejando a nivel del ORBE y es el tema de la producción. Estamos creciendo en población, ya exponíamos este tema de la India, pero la gran interrogante de los especialistas es, ¿tendremos la alimentación, no a futuro, este año, para salir de las dificultades que atraviesa el mundo, sobre todo por la reducción que representó el 2022 producto de la guerra? 16% de los alimentos en términos generales se dejaron de tener disponibles para los que pueden comprarlos. Sí, así es, para los que pueden comprar, pero la inmensa mayoría no puede comprarlos. ¿Para dónde ve el mundo? Vea, lamentablemente aquí parece que los seres humanos somos la única especie que destruimos al resto de especies, lo que también nos autodestruimos. Pareciese que esa es una condición en la cual debemos entender que tenemos que hacer un gran viraje como civilización humana para garantizar exactamente también que los recursos, si somos responsables, que esos recursos estén también para las generaciones de futuro. Me explico, falta bastante principio, bastantes valores, mucho concepto humanista, parece que el renacimiento del siglo XV, XVI y un poco el XVII, fue, diríamos, insuficiente para que entendiéramos que había necesidad de un gran viraje como sí ocurrió en ese momento en la ciencia, en la filosofía, en la forma de articulación de los seres humanos. Ahora pareciese que estamos entrando a una fase similar a los inicios del siglo XV, antes del renacimiento, y parece que necesitamos un verdaderamente renacimiento, nuevamente como civilización. ¿No refundación? ¿Por qué? No, vea, hay infinidad de gente que utilizan esta categoría, y yo les digo, bueno, primer punto, es que la nación hondureña en realidad fue fundada, porque si fue fundada, sí podríamos hablar de refundación, pero fue lo que quiso construir, por asán, pero no llegamos. Pero bueno, este es un tema, si le parece, que podemos discutirlo durante horas, pero el tema, al mismo tiempo, es que nosotros podemos llegar ahora, obvio, más allá del sistema solar, ¿no es cierto? Hay infinidad de ondas que ya están fuera del sistema solar y continúan recibiéndose varias informaciones desde ella, pero somos incapaces de resolver el problema alimenticio y el problema de distribución de la riqueza en la tierra. Entonces, esto le demuestra la necesidad, y en eso coincidimos de un cambio absoluto en los modelos de producción, o sea, más en el modelo económico que incluye producción, consumo, perdón, distribución, consumo, pero al mismo tiempo en la racionalidad política, para que en realidad conduzcan las naciones las personas que piensan en las próximas generaciones, pero que al mismo tiempo tienen, como decía, inclusive 400 años antes de Cristo, Platón, en realidad la política es para seres virtuosos, y para Platón virtud significa conocimiento, es muy claro. Y unos años después, su alumno Aristóteles, en su libro La Gran Moral, y en su libro Política, en donde plantea cómo debería ser el sistema político nuevo, pero sobre todo en La Gran Moral, fíjese que él dice, el conocimiento no lo es, sino va orientado hacia el bien común, es interesante. Y luego, cuando usted plantea el tema de la alimentación, me recuerda entonces al inicio del siglo XIX con John Malthus. La teoría neomalthusiana, bueno, diríamos la teoría malthusiana, en su origen, planteaba el serio problema de que la población crece geométricamente, en tanto que los alimentos crecen aritméticamente. Entonces, si la población crece geométricamente, en esta forma, y la población y la producción, sobre todo alimentos, crece aritméticamente, cada vez más usted va viendo una enorme brecha, que no tienen acceso, y esa brecha significa hambre, significa exclusión, significa pobreza. Y con este panorama, ¿cuáles son los conceptos básicos que se deberán aplicar, ya vista la realidad nuestra, de cara a estos meses del 2023? ¿Cómo lo debemos prepararnos para no tener estas brechas ampliándose, y para permitir que llegue esa compensación social de la cual tanto y tanto nos hablan los políticos? Primero tiene que ser justicia. La economía y la política se basan en la justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada quien lo que se merece. O sea, si alguien se merece la cárcel por corrupto, dele la cárcel, me explico. En nuestra Honduras más bien lo que ocurre es que los que se dicen políticos no actúan en base a justicia, actúan en base a intereses. Son negociantes de partidos políticos y ellos entran a negociar acuerdos que les beneficien a ellos como personas, a veces con esa medio psicopatía o sociopatía del poder que funciona en nuestros países, en donde algunas personas que controlan lo que nosotros llamamos política de Honduras, que está lejos de serlo, necesitan saber que controlan a personas o controlan presupuestos para poder existir. O sea, tienen un serio problema de personalidad, me explico. Y en el mundo hemos estado dirigidos por ese tipo de personas, ¿no es cierto? Veamos los Estados Unidos, veamos China, veamos Francia, por decirle algo, veamos la Alemania de la época actual, hace dos meses quisieron dar un golpe de Estado, en donde nos parecía a nosotros inconcebible que hubiese acciones de esa naturaleza. La guerra en este momento entre la OTAN y Rusia, porque no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre la OTAN y Rusia, en donde Ucrania es el... Una especie de escudo apoyado realmente por la OTAN. No, quien tomó las decisiones de la guerra, veamos en los últimos 15 años, hablemoslo claro, fue la OTAN, definitivamente, y Ucrania es el centro de operaciones, Ucrania lo que pone son los muertos, me explico. Entonces, mientras, ahora le voy a decir, porque algunos pretenden hacer avances tecnológicos probando sus propias tecnologías, sus propias tecnologías de guerra. A Rusia le conviene esa guerra, como a la OTAN, a quien menos le conviene es a Ucrania, pero es quien pone los muertos, reitero, porque ellos lo que están probando, pero, obvio, es su tecnología armamentista, me explico, y con esa tecnología armamentista se enfrentan a nuevos desarrollos tecnológicos, eso es lo que producen las guerras. Las guerras, por ejemplo, con las guerras usted tiene pleno empleo, todos están empleados en la guerra, ¿no es cierto?, les paguen o no, bueno. Segundo punto, hay una recomposición de las necesidades, las personas ya no comen lo que habitualmente están acostumbrados, basta con que encuentren, por decir algo, pan, un poco de leche, me explico, y ya, me explico, hay una reconceptualización de las necesidades, hay destrucción de fuerzas productivas, la fuerza productiva fundamental son los seres humanos, pero también hay destrucción de fuerzas productivas materiales, como edificios, etc., etc., y después a lo que se entra en estos campos es, una vez que la guerra en realidad termina, entonces hay necesidad de una redimensión de la producción, de las necesidades, de la reconstrucción, etc., etc., entonces comienza a ser viable. Desde la perspectiva económica es racional toda guerra, pero desde la perspectiva humana es completamente irracional, me explico. Entonces, en los países nuestros, que era la pregunta también suya, y en el caso concreto de Honduras, tenemos que hacer un gran viraje, en donde la política tiene que estar basada, primero, en la justicia, segundo, en la ética, y la ética, en realidad, es lo que menos existe dentro del tipo de política en los países nuestros. Y no olvidar que el objetivo de la economía y la política es el mismo, el bien común. Muy bien, el doctor Nelson Ávila con nosotros al banquillo, vamos a una pausa. ¿Cuándo regresemos ya en política económica en nuestro país y en administración general del Estado? ¿Convienen o no seguir con procesos de intervención algunas dependencias del Estado? ¿Qué visión tiene de las medidas tomadas por el actual gobierno? Ya se lo contamos. Usted va a poner a las personas que usted considera que son lo mejor y con mayor compromiso en ese sector, me explico, y con ello enfrenta en mejor forma, porque tiene que dar solución inmediata. Seguimos al banquillo con el doctor Nelson Ávila. Economía Nacional, ¿qué piensa de las intervenciones? 9-1-1 es la última decisión de la presidenta Castro, pero igual se han tomado acciones en otras dependencias del Estado. El 9-1-1 marca una tendencia favorable o desfavorable en este 2023. Vea, la intervención en una institución en donde tiene un gerente o un ministro demuestra exactamente que ese gerente, presidente o ministro es incompetente. Yo creo que hacer intervenciones de esa naturaleza, lo que está ratificando es ese elemento, la ineficacia, ineficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que tiene que hacer es tomar decisiones y sustituir a la persona. Es decir, perdón, doctor, que lo que hizo, por ejemplo, si nos vamos un poco más atrás en el servicio civil, ahí era de quitar a las cabezas y poner uno que decida. Completamente, completamente. Pero ese problema es malas decisiones. Y esas malas decisiones producen alto costo social. Por ejemplo, si usted pone tres interventores, el costo es elevado, me explico, para la sociedad en su conjunto. Una sociedad que se está muriendo de hambre. Aquí en Honduras, la mitad de los hondureños viven en extrema pobreza. Y cuando hablamos del tema de la seguridad, porque ahí está el punto clave del 9-1-1, que tiene que ver con un servicio de una negociación que no está todo clara, que viene del gobierno pasado, y que esta administración decide intervenirlo para conocer por qué no se presta un servicio por parte de un privado. ¿Cómo manejar este escenario? Bueno, el responsable tiene que ser, obvio, el ministro de seguridad, porque el 9-1-1 es un mecanismo fundamental para poderlo, de una u otra forma, administrar como se debe. Haga usted una auditoría forense con entidades internacionales por algunas razones de vínculos internos o locales que son complicados para determinar por qué, de una u otra forma, eso funcionó, por qué dejó de funcionarse, por qué hay contratos lesivos, etcétera, etcétera. Hay algunos países en donde es la ciudadanía misma la que se encarga un poco de evaluar ese tipo de hechos, me explico, con cero costo para la misma sociedad. Entonces, acá, en mi opinión, en realidad, llámese, como lamentablemente ocurrió en el pasado, en el Seguro Social, ¿cuántos años estuvo la intervención? Infinidad de años, ¿no es cierto? En el imprema, en el imprema, continúa esa intervención, si no mal recuerdo. En la ENE creo que hubo también ahí una intervención. Y es una institución que no tiene un gerente como tal. Así es, o sea, y entonces, vea, lamentablemente hay algunas personas que utilizan a los países nuestros y algunos, entre comillas, políticos, yo diría politicoides locales, que en realidad demuestran poco respeto hacia la sociedad misma hondureña y que tienen también la facultad de administrar el dinero de cada uno, me explico, a través del presupuesto de la nación. Y ahí es donde están haciendo malas decisiones. Y malas decisiones producen costos sociales elevados. O sea, si el caos es enorme, usted no va a poner a gente incompetente a que le ayude, me explico. Usted va a poner a las personas que usted considera que son lo mejor y con mayor compromiso en ese sector, me explico. Y con ello enfrenta en mejor forma, porque tiene que dar solución inmediata. Yo sí creo, en realidad, que así como nosotros nos opusimos a ese tipo de intervenciones en el gobierno anterior, pues lo que fue incorrecto en tiempo A, en realidad, y utilizando las mismas condiciones, los mismos argumentos, produce los mismos resultados. Usted debe tener las mismas posiciones, me explico. Es una posición ética coherente, la consistencia. Bueno, y hablando de estos procesos, parecido a lo que le ha ocurrido al consorcio colombiano EH. Casualmente, en las últimas horas, han decidido prolongar este proceso de intervención hasta que finalice el contrato, es decir, hasta agosto, seis meses más. ¿A qué puede llevar a estas instituciones? Ahora, revisando una de seguridad, con el 911, y la NEE, pues también está dentro de esas instituciones de seguridad nacional. Es la energía, es lo que mueve gran parte de la economía nuestra. Claro, usted sabe, por ejemplo, en la NEE, el problema no solamente es un problema tecnológico, o sea, aproximadamente un tercio de la energía generada, es pérdida técnica y otra pérdida no técnica. Hablemos claro, la segunda es un robo. Casi el 20% de la energía generada es robo en Honduras. ¿Cómo es que usted no tiene software para determinar hacia qué sectores usted orienta determinada cantidad de energía y factura la mitad, por ejemplo? O el 80%. Usted puede identificar quiénes son esas empresas. Me explico. Entonces, el problema de la NEE no solamente es un problema tecnológico, también las otras, la otra pérdida es una pérdida natural por el sistema de distribución que usted tiene infinidad de años, por ejemplo, en donde no ha hecho cambios en el sistema de distribución, entonces hay una pérdida de energía. Eso es natural, pero en América Latina el promedio, si no mal recuerdo yo, de pérdidas técnicas y no técnicas, ambas, es de aproximadamente 11%. Ese es el rango o el estándar que es manejable para una empresa estatal. Así es, en donde la inmensa mayoría es pérdida técnica por la necesidad de actualizar, diríamos, todos los componentes tecnológicos de distribución. 11% me dice frente a casi, bueno, 33%, 33%, 34%, 35%, no se sabe. Así es, ese es un problema, pero también el problema en consecuencia en la NEE es un problema de tipo ético, todos lo sabemos. Es un problema, o sea, hablemos claro, no revisen solamente los contratos de ahora, hay infinidad de contratos en donde el pueblo hondureño ha pagado cinco veces más de lo que debe haber pagado y con eso benefició a cinco personas, siete personas máximo, me explico, en contra del interés. Y ellos beneficiaron una clase política también. Completamente, ellos beneficiaron, subsidiaron a toda esa clase y es parte de la corrupción. Yo quiero ver un informe de eso, de mi gobierno, de mi partido libre. O sea, si no, entonces, simple y sencillamente, y les recuerdo, la posteridad a la justicia y los pueblos también toman la justicia, utilizan el artículo 3 de la Constitución de la República, el derecho a la rebelión. Algunos usan el derecho a la rebelión por la vía electoral, otros toman otros tipos de decisiones y esperemos nosotros que eso no ocurra, pero eso todavía parece que hay algunas personas que no entienden todo este problema. También en la ENE, obvio, también es un problema de tipo jurídico, pero es multifactorial. Pero estamos claros que el problema ético, tanto en los robos de energía, como también en contratos sobredimensionados, en los del precio de mercado, en algún momento era de cinco centavos de dólar, el kilovate o hora, y facturamos a 27, 28. Y además, la ENE nunca le han pagado por el sistema de distribución. Me explico, no usaron los mismos cables que quien los financió fue, no todos nosotros a través de la ENE, y no le pagan. También el consumo de combustible de muchas de las empresas. Se cambió el balance energético, antes el 60% era energía que no teníamos que importar porque era hidroeléctrica. Por eso yo sí felicito en ese sentido, yo trato de ser justo, que se desarrolla al máximo todas las represas, porque las represas no solamente, algunas de ellas son generación de energía. Otras también es agua potable, ¿no es cierto? Control de inundaciones, mejora de la producción, pero control también le puede servir de turismo, me explico, reforestación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cambiamos el balance energético. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para disminuir el precio, por ejemplo, de la energía eléctrica? No solamente viéndolo al interior. Yo siempre les he dicho, y con el economista don Jorge Bueso Arias, lo escuché hace poco, hace como tres meses, referir a algo que nosotros lo hemos planteado desde hace años, revaluemos, revaluemos la moneda, porque con eso disminuimos el precio de todo lo importado. No podemos modificar el precio internacional, lo que modificamos es el precio interno, me explico, pero para los efectos de mejorar la capacidad adquisitiva del hondureño, disminuir la pobreza, disminuir los costos de todo lo importado, entre ellos también los costos para los que exportan, porque aquí en Honduras los que exportan necesitan importar, ¿no es cierto? Un ejemplo clásico, fungicidas, pesticidas, herbicidas venían de Ucrania, ¿verdad? Usted lo sabe, en su mayoría, entre Ucrania y Rusia, y ahora con esta guerra se dispararon los precios, y eso generó también un efecto inflacionario o inflacionista a nivel mundial, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que protegernos a través de ese tipo de políticas. Ya se los he dicho, de adelanto, Mel Zelaya, en una forma muy confidencial, siempre me dice, gran parte de los logros económicos fueron porque muchos de tus planteamientos fueron completamente correctos, y uno de ellos, nosotros tuvimos, a pesar de que el precio del barril de petróleo crudo excedía a los 110 dólares, nosotros la teníamos aproximadamente a 60 lempiras del barril de petróleo crudo, y esa fue una posición, esa fue una cuestión nuestra, también planteé, mi posición era re-evaluación, pero ahí había otros ministros que creen en la devaluación para beneficiar a 10 empresas exportadoras, yo creo en la re-evaluación con R, porque yo estoy pensando en la nación, estoy pensando en el pueblo, que es el que recibe el impuesto fuerte, que es la B, evaluación, ahora que se me escucha, bueno, yo le digo, yo ya decidí no seguirle escribiendo a la Presidenta de la República, ni a su principal asesor, porque yo les envié ahí algunas 15 propuestas, comenzando por la necesidad de la renegociación de la deuda, ¿sabe usted, Chendo, cuánto nosotros pagamos por día, por costo de deuda, costo de deuda, ya la Presidenta lo dijo, nosotros lo dijimos desde mucho antes, son cerca de 130, 140 millones de lempiras por día, diarios, por costo de deuda, o sea, comisiones e intereses, si ahí incluimos el principal, eso llega aproximadamente, tenemos que pagar cerca de 175 millones de lempiras por día, me explico, o sea, nosotros pagamos más de 40 mil millones de lempiras al año por costo de deuda, ha habido alguna investigación hacia dónde se fue toda esa deuda, eso la mayoría se fue para corrupción, la mayoría se fue para gastos innecesarios, clientelistas, pero aquí parece que estamos en silencio frente a ese tema, que es lo que deberíamos hacer toda la sociedad, exigir auditoría forense de toda la auditoría, perdón, de toda la deuda que nosotros hemos contraído y adelanto, ahí hay corresponsabilidad también de los organismos internacionales, que se atrevieron a desembolsar recursos a sabiendas de hacia dónde iban todo ese dinero, me explico. Muy bien, el doctor Nelson Ávila con nosotros al banquillo, al retorno, nos va a detallar de por qué los acreedores a sabiendas de la situación que se está viviendo en muchas instituciones públicas, y no de ahora, de hace muchos años atrás, siguen dando, dando y dando después de la pausa. Y por eso queremos que vengan a la Sisi y cuando algunos dicen que va a venir en febrero del 2024, debió venir el año pasado y yo lo dije como precandidato presidencial, el día que tome posesión, presentaré 5 cosas. Seguimos al banquillo con el doctor Nelson Ávila, el papel de los acreedores. ¿Qué visión tiene de cómo actúa sobre todo el Fondo Monetario Internacional? Él dicta la pauta y ahí le sigue Bill, le sigue Banco Mundial, Banco Centroamericano, el BESI, en realidad es el Bill, Banco Centroamericano. Incluso muchos bancos privados del mundo. Sí, bueno, y en Honduras la banca privada es el mayor problema más bien en Honduras, o sea, porque la inmensa mayoría de la deuda es deuda de corto plazo, deuda interna y la tasa de interés es mucho más elevada. ¿Sabe usted, Chendo, que hay préstamos otorgados a la nación al 14% de intereses? al 14% para el Estado, el mejor negocio del siglo, o sea, y hondureños, ¿eh? Pero quien provocó eso fue el mismo Estado que fue incapaz. Así es, el que controlaba el gobierno, pero tampoco es por ingenuidad ni por necesidad. Vea, el enorme problema de nuestra nación no es un problema de recursos, es un problema de asignación de recursos que es diferente, mala asignación de recursos que hemos tenido y los acreedores, como decía antes, son corresponsables de la crisis. Yo trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo entre la edad de 40 y 50 años y antes, en mis años mozos, entre los 22 y 30, fui funcionario internacional del Banco Centroamericano de Integración Económica y también para Naciones Unidas. Naciones Unidas no prestes cooperación técnica o cooperación financiera no reembolsable, ¿no es cierto? Pero yo le adelanto como jefe de equipo de negociaciones o jefe de equipo de proyectos, yo recuerdo un ejemplo clásico en Panamá, por ejemplo, recuerdo yo que el ministro de Planificación en algún momento viene y como jefe de misión me pregunta cuál es la agenda que tiene el BID para financiar los proyectos en Panamá y le digo yo estoy esperando la agenda de Panamá para ver en realidad cómo actuamos nosotros en el banco porque todos ellos están acostumbrados a que sean los organismos los que impongan las cosas pero ahí es cada quien que debe tener exactamente su posición y se lo digo porque yo fui jefe de equipo de si gusta busque PN que no significa Partido Nacional significa Panamá PN-0066 es un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que yo dirigí como jefe del equipo entre economistas abogados ingenieros etcétera etcétera relacionado con la devolución de todas las propiedades que los Estados Unidos tuvo desde el año 1904 y que le devolvió en el año 2000 derivado del Tratado Torrijos-Caro y entonces allí nosotros construimos si le parece todo el proceso de devolución de ello y tuvimos como diríamos responsables y pensando en la nación que evaluar tanto la parte de lo que es el lago Gatún etcétera para que operase en mejor forma porque ya todo lo que era el sistema de operación de los barcos iba a quedar en manos de panameños como en efecto después quedó también había una especie de ferrocarril que yo no diría ferrocarril interoceánico en ese momento pero sí desde la perspectiva real cruzaba ambos océanos y que lo que nosotros queríamos era evitar que en los últimos 10 años no se le diera mantenimiento para que no recibieran chatarra los panameños y sí ocurrió lamentablemente ese hecho luego estructuras importantísimas como el hospital Gordas por ejemplo que es uno de los mejores hospitales que hay no solamente a nivel de América Latina y el Caribe y también cerca de 4.000 unidades que era donde vivían los generales coroneles etcétera de los Estados Unidos y tuvimos algunos enfrentamientos con algunos de ellos porque lo que nosotros exigíamos también es que todas las áreas que iban a devolver había algunas áreas en donde había todavía pertrechos que podían generar explosión me explico y todo eso nosotros asumimos eso pensando en los dos países tanto en los Estados Unidos como también en Panamá pero sobre todo en todos los países ¿por qué le cuento esta historia? porque hay necesidad de que entendamos que nadie de los organismos internacionales es superior a uno ninguna nación es superior a otra todos somos igualmente dignos pero seguimos acudiendo a ellos como la gran tabla de salvación bajo el entendido que ahí están esos fondos que ahí están esos recursos a largo plazo con periodos de gracia con tasas de interés bajísimas y con ese planteamiento que es histórico siguen y siguen los procesos de deuda y por qué continúan prestando usted que fue funcionario a sabiendas de que determinadas administraciones y no Honduras y esto prácticamente para muchos países de la región no responden a lo que plantean en proyectos bueno yo sí creo que la mayor responsabilidad es la responsabilidad interna porque si usted piensa en su nación usted no va a cometer exactamente los errores que lamentablemente se han cometido en el pasado usted tiene que hacer priorizaciones o sea prioridad de prioridades me explico ¿cuáles son las prioridades fundamentales para desarrollar para nosotros educación es fundamental o sea toda nación se desarrolla en la medida en que hagamos profundas reformas y en Honduras necesitamos una verdadera revolución educativa ¿y qué es educación? educación es la creación de una forma de pensar libertaria de las personas o sea más que preparación para el trabajo y todo lo demás es la creación de seres humanos que entiendan que la libertad la justicia la ética y al mismo tiempo la democracia son derechos inmanentes a todas las sociedades me explico pero la verdad es democracia no la electorera me explico pero esta es una educación con planificación así es no solo ponerse a decir que vamos a hacer esto vamos a plantear lo otro por salir del paso por ejemplo hablando de educación doctor esto de las normales que las quieren reactivar para enseñanza bilingüe ¿quién va a certificar a esos docentes de inglés? ¿qué está pasando con las universidades recién han evaluado las universidades de la región y qué hemos encontrado? así es que Honduras no esté en las primeras 10 ya la autónoma ha presentado un informe que dice que es la octava pero entonces ¿cómo estamos en realidad? lo único que puedo decir es que en realidad el primer problema al que usted me preguntaba que es la educación tenemos que comenzar con un plan de alfabetización masiva yo escribí cuando fui el ministro asesor económico de MEL sobre este tema el PAM hasta yo de PAM PAM con M plan de alfabetización masiva que yo ya escucho que estamos iniciando todo eso sí hombre si Honduras puede ser un país libre en alfabetismo en cuestión de 3 años pero si lo queremos y si lo hacemos bien y hay infinidad de recursos proyecto maestro de Cuba es una buena respuesta por eso dije tenemos infinidad de recursos aquí en Honduras no podemos cerrarnos a lo internacional pero lo internacional que contribuye a asesorar me explico pero la ejecución fundamental tiene que estar en manos obvio de infinidad de maestros que tenemos en nuestra nación hablémoslo claro pero con el apoyo internacional de cualquier país del mundo me explico entonces el primer problema es el problema de la educación el segundo problema es cómo generar riqueza pero reducir la pobreza no basta con generar riqueza si usted aumenta la pobreza que es lo que ocurre lamentablemente en Honduras me explico la pobreza ya ahora está como mínimo al 80% generar riqueza tengo propuestas para ello ya las he dicho como ex precandidato presidencial el tercer elemento es el tema del derecho humano a la salud al igual que es un derecho humano a la educación invirtamos en una salud verdaderamente preventiva y que cada uno y yo ahí escuché también y me parece bien obvio cada uno de los departamentos de Honduras debería tener un hospital de primera me explico porque si no nos convertimos siempre y eso es lo que ha ocurrido en Honduras en un gobierno genocida gobierno genocida es aquel que por omisión o por acción o por ocultar información mueren personas y aquí mueren infinidad de gente que se traslada de un departamento a otro a la búsqueda de salud ¿no es cierto? entonces ¿por qué concentra usted la mejor calidad de salud en un departamento? tiene que hacerlo y radiarlo exactamente en los 18 departamentos como mínimo el cuarto punto es el tema de seguridad invierta en inteligencia preventiva en materia de seguridad porque lo más fácil es invertir en represión en materia de seguridad comprar armas etcétera invierta en inteligencia preventiva pero vea hablando de temas intervino el 911 o el 911 justamente por eso porque parte de la inteligencia necesita esa vigilancia apoyado con la tecnología pero aquí el estado fue privado de eso completamente completamente y yo en realidad le diré los economistas no creemos en las casualidades ¿verdad? pero sí creemos en las causalidades el hecho de que eso es decir que ahí hubo una causa para beneficio de así es es importante entonces que estas personas que acaban de nombrar entonces den un informe específico sobre las causas de ello y ahí encontraremos reitero una verdadera causalidad de inseguridad yo diría criminalidad como forma de tomar decisiones desde el estado lamentablemente pero con tiempos no generar procesos que alargan y alargan las investigaciones y confunden es que eso usted en un mes usted debe ser capaz en un mes usted es capaz de evaluar infinidad de hechos de esa naturaleza y si no es capaz entonces sustituya a la gente me explico y en esto es que hay que ser serio en la vida pero vuelvo si lo que usted busca son seguidores suyos que lo hagan sentir que usted es el semidiós de la historia y o lo que busca también es solamente a personas de su propio entorno etcétera etcétera entonces usted de ahí está generando corrupción abuso impunidad inmunidad y por eso queremos que ven a la Sisi y cuando algunos dicen que va a venir en febrero del 2024 debió venir el año pasado y yo lo dije como precandidato presidencial el día que tome posesión presentaré cinco cosas y una de ellas dije una carta directa al secretario general de la ONU para que iniciemos desde ya el diálogo para la instalación de la Sisi en Honduras hubiese venido en los seis primeros meses del año pasado y ahora que nos depara si incluso funcionarios ligados a la transparencia hablan que hay que esperar al 2024 quizás más porque hay planteamientos de reformas constitucionales que deberán aprobarse en una primera legislatura y esperar el 2024 sí pero eso fue lo que dijimos y el 2024 es año político oígame el año pasado yo dije todas las reformas que son necesarias para que venga la Sisi entre ellas el derecho precisamente que tiene la Sisi a actuar directamente a hacer las solicitudes sin pasar por intermediación de nadie ante los organismos competentes ¿verdad? entonces eso debió modificarse por algo se dejó hasta el final para no generar todas esas modificaciones el año pasado y que a partir de este año estuviesen en realidad ya en funcionamiento discúlpeme eso no es ninguna casualidad es una causalidad el doctor Nelson Ávila con nosotros al banquillo una pausa ya regresamos hay necesidad de hacer profundas reformas políticas no solamente electorales ¿verdad? algunos que les interesa solamente la segunda vuelta que es interesante pero usted sabe ¿por qué? porque saben que no van a ganar en la primera y sí asociarse con grupos tradicionales para poder mantener el poder seguimos al banquillo está con nosotros el doctor Nelson Ávila los grandes retos que tiene el país se esperó mucho el tema de la Corte Suprema de Justicia ya finalmente en un ejercicio para muchos buenos de los políticos para otros satanizados porque hablan de que hubo cuotas para cada uno de ellos pero al final tenemos magistrados de un pleno que esperamos su actuación sea en base a lo que manda la justicia completamente de acuerdo vean los problemas los desafíos fundamentales como Estado es desarrollar la nación y dos deprime la justicia dos elementos este segundo que es la pregunta específica suya yo escribí desde antes y dije el gran desafío de la nueva Corte Suprema de Justicia dado que lamentablemente se dio en función de cuotas de poder partidario cuotas pero hoy he dicho hay necesidad de hacer profundas reformas políticas no solamente electorales algunos que les interesa solamente la segunda vuelta que es interesante pero usted sabe porque saben que no van a ganar en la primera y si asociarse con grupos tradicionales para poder mantener el poder ellos porque saben que se está desarrollando en Honduras también una nueva opción a partir de la juventud y a partir de la mujer para cambiar exactamente todo este estado de cosas o sea vi a ver grandes sorpresas en política en noviembre de 2025 yo sí creo que hay un gran sector de Honduras que ya está cansado precisamente de reproducir más de lo mismo los outsiders es el momento de ellos no sé si como outsider pero en realidad como gente que puede ser percibida por la población en su conjunto gente decente me refiero y que ama a esta nación y generar una opción diferente yo sí creo precisamente en esa posibilidad que va a romper estructuras ideológicas va a romper en mi opinión algunas estructuras de negociaciones yo diría mercantiles que se dan desde los partidos políticos entonces desde la perspectiva de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia yo lamento que muchos de ellos fueron electos y así lo decimos por diputados corruptos ¿no es cierto? diputados que fueron absueltos por el sistema de justicia anterior y ahí votaron votaron unos mezclados en la lista A otros en la lista B dejémonos de cosas y estamos hablando de una muy buena cantidad de personas de forma tal que las prioridades fundamentales me parece lo primero es hacer que prime la justicia y para ello esa mora judicial como se dice el 95% tienen que demostrar exactamente que tienen que disminuirlas sustantivamente solamente hay un 5% de eficacia diríamos en este caso 5% o sea 95% de deficiencia estructural el segundo elemento me disculpa pero los magistrados que salieron muchos de ellos son traidores a la patria la constitución de la república es clara quien violenta la soberanía nacional a través de las sedes y al mismo tiempo quien está en contra de artículos patrios como el de la reelección son traidores a la patria así dice la constitución de la república hay acuerdos para que eso no se haga eso fue parte de los acuerdos incluyendo dividirse y eso usted lo sabe muy bien que ya en ese proceso negociaron también quien va a ser el fiscal quien fiscal adjunto quieren quieren meter dos fiscales adjuntos y el coordinador de fiscales que es quien tiene también bastante poder y está definido que partidos van a ser así es como lamentablemente ellos entienden la política aquí en Honduras eso no tiene nada que ver con la política eso tiene que ver con los mercaderes precisamente de partidos políticos en nuestra nación y que dividen la nación el tercer tema de los magistrados a la corte de suprema justicia yo conozco algunos muchos son honorables sin duda alguna pero no fueron seleccionados por su honorabilidad fueron seleccionados precisamente porque en algún momento hubo simpatía partidaria y eso fue lo determinante aunque se lo merecían muchos de ellos pero no fueron simplemente seleccionados porque se lo merezcan porque dejaron a otros fuera que se merecían y no los tomaron en cuenta precisamente porque no tenían una venia partidaria aun y cuando doctor es el órgano político histórico el que decide la misma gran nación del norte que es el ejemplo mundial de la democracia es político el presidente Trump propone el presidente Biden propone y en los Estados Unidos me parece que es lamentable porque en los Estados Unidos y en los países nuestros entonces ese concepto de como dice la constitución de la república tres poderes como dice tres poderes iguales complementarios verdad e inseparables no es cierto esas son las categorías independientes independientes como es que va a ser independiente y va a ser igual si uno nombra al otro quien nombra a la corte de suprema justicia el poder legislativo o sea el poder legislativo nombra al poder de la corte de suprema justicia porque no vote el pueblo hondureño y que sean seleccionados a la proporcional departamental para evitar que obvio solamente sea gente de Francisco Morazán o de Cortés pero que antes pasen por un tamiz previo que ya mucho tiempo atrás la historia registra que hubo un proceso así es con voto directo así debería ser para que usted no deje así debería ser también para el fiscal para los concejales del Consejo Nacional Electoral que no sean representantes de partidos ahí defienden a los partidos o no a los partidos a quienes controlan los partidos a quienes los controlan a ellos que diferente me explico pero también así debería ser en el registro nacional de las personas el pueblo hondureño debería votar directamente y hacerlo reitero a la proporcional departamental y esperando una actuación de imparcialidad de los magistrados de la Suprema Corte cuando aquí sectores y esto lo quiero asociar con economía y finanzas han venido reclamando doctor Nelson Ávila que requieren seguridad jurídica respeto al Estado de Derecho para que las inversiones en este país florezcan o haya posibilidad de atraer capital extranjero capital que cayó en la última década son cifras penosas las que vemos de inversión en el país de mil millones de dólares por debajo de los 400 así es entonces que escenario debe observar el poder judicial para hombre ver un país atractivo con grandes riquezas un solo escenario hacer justicia y eso significa imparcialidad y yo escuché a algunos de ellos y algunos de ellos los conozco no doy los nombres por algunas razones con dos de ellos hemos sido amigos y dijeron que sus decisiones iban a ser de justicia y yo estoy completamente seguro entonces hay que entender que no hay inversión si no hay elemental respeto a las leyes vea secundarias no digamos elemental respeto a la ley primaria que es la constitución de la república no hay inversión sin seguridad jurídica y eso le corresponde sobre todo al ministerio de justicia como se conoce a la corte suprema de justicia y es en ese sentido que podemos ver que es lo que usted dice disminuyó del 40% por diversas razones no es cierto la inversión en nuestra nación y la inversión es fundamental para la generación de empleo y reducción de pobreza eso es como dicen una condición indispensable requisito sine qua non y lo que el problema fundamental acá es que analizamos el estado como separado como tres poderes y tres poderes pero en uno solo el estado en su conjunto me explico y mientras nosotros en realidad no cambiamos el patrón yo diría medio psicótico que existe sobre la política en nuestra nación en donde algunas personas entienden la política solamente como el control de partidos políticos o sea una parte de la sociedad división de la sociedad y dividen la sociedad en vez de unirla en eso ellos ganan pero pierde la nación ¿qué piensa de ese planteamiento de revisar el autoacordado para los procesos de extradición y crear una ley? lamentablemente los únicos que estarán de acuerdo en revisar el autoacordado son aquellos que tienen interés en realidad en que no se extradite a la gente me explico ¿usted lo dejaría como está? pues claro con el autoacordado usted puede ejecutarlo todo y además porque está contenido con infinidad de tratados internacionales mientras en Honduras no exista verdadera justicia que eso vendrá después de que la Sisi esté aquí por no menos de dos o tres periodos presidenciales la extradición tiene que continuar por una sencilla razón infinidad de criminales están allá en los Estados Unidos y ninguno de esos criminales que ejecutaron aquí su acción criminal en territorio norueño tiene una acción judicial ¿me explico? ninguno y le adelanto yo sí como ciudadano interpuse recursos contra ellos contra Juan Orlando Hernández contra la reelección de Juan Orlando Hernández el único político que que interpuso un recurso de inconstitucionalidad fue su servidor ¿por qué no le interpusieron el resto? algunos que controlaban partidos políticos ¿por qué? segundo punto interpuse también recursos de inconstitucionalidad de las sedes y dije tanto el presidente en funciones los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los ministros y todo lo demás que estuvieron pero también los jefes del Estado Mayor conjunto que aceptaron las sedes como algo natural cometieron también el delito de traición a la patria eso es parte de como de los siete hechos que yo tengo dentro de la Fiscalía y no ha avanzado ni uno tan solo después de tantos años ¿verdad? y eso le demuestra exactamente que no existe justicia en Honduras de forma tal que el auto acordado tiene que ejecutarse en esos términos y ojo cual cualquier persona que esté presionando para revisar el auto acordado cuyo objetivo fundamental es parar las extradiciones yo solicitaría que exista de hecho una intervención de investigación por esas personas porque no lo están haciendo porque piensan en la nación al contrario saben que la revisión del auto acordado afecta el interés nacional doctor le agradezco muchas gracias muchas gracias feliz noche muchísimas gracias y usted como siempre un periodista muy bien informado y además hace preguntas inteligentes gracias el doctor Nelson Ávila con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias gracias